Para mostrarles el apoyo de Linares I a nuestro secretario general, a Juan Fernández, que de aquí queremos decir que el dinero al cual se decidió en el grupo de concejales del PSOE de darle una cantidad en concepto de dieta y desplazamiento, y así se hizo durante 110 meses, al igual que a otros concejales liberados del PSOE, que se le pagó también una paga extra. Bueno, pues según parece, la señora Pilar firmó 110 cheques como tesorera de ese grupo municipal, aunque ella manifestó en el juicio que no sabía lo que firmaba. 110 cheques. La señora es vicepresidenta de la Diputación de Jai. También queremos de Linares I incidir en que ese dinero no es público. No lo decimos nosotros, sino el propio ayuntamiento, que no se ha presentado como parte perjudicada en el juicio. Y así lo hizo saber el propio interventado del ayuntamiento en su declaración como testigo en el juicio. De igual forma, también el informe perecial lo indicó el perito judicial que intervino en el mismo juicio. Y esto no es más que una estrategia orquestada por el PSOE, mediante falsedad e insidia, para quitarse de en medio a quien más defendió a Linares, al que más peleó, y a quien le echó en cara sus mentiras y engaños. Y incidir en lo que ha dicho mi compañero secretario de Infección, Mariano, en el que ese dinero que Juan Fernández recibió no es dinero público. Es dinero del grupo concejal del Partido Socialista Obrero Español. Es lo que él acaba de comentar. El ayuntamiento no se ha personado en el juicio contra Juan Fernández. El interventor declaró en el juicio de que de las arcas públicas no faltaba un céntimo de euro. Con lo cual, del ayuntamiento no se ha llevado nada. Es de un grupo de concejales donde el Pilar Parra propuso darle ese dinero en concepto de vietas y kilómetros a Juan Fernández. Con lo cual, el dinero no es del ayuntamiento. Esto es una trampa que le han tendido a Juan Fernández. Todos conocemos cómo funciona el Partido Socialista en estos últimos años. Y quién maneja los hilos en el Partido Socialista. Parece ser que, a cara de la luz pública, la estrategia le haya podido salir bien. Pero nada más lejos que de la realidad. Porque, por encima de la sigla, si hay alguien que ha peleado en Linares, quien ha transformado en Linares en estos últimos 20 años, ha sido Juan Fernández. Ahora el Partido Socialista presume de los logros que hay en Linares. Poden enumerar algunos, no enumerarlos todos. Pues la reforma del Paso de Linarejo, la teoría del agua de la Fendandina, el Hospital de los Marqueses, revalorización del patrimonio de la ciudad, todas las circunvalaciones de entrada a Linares, el Arroyo Periquito de Melchor, la Casa de la Juventud, el Corte Inglés lo trajo Juan Fernández a Linares, no se nos olvide, el Centro Comercial Abierto, inició la Fiesta de Veros Romanos, que ahora todo el mundo alardea. Pero parece ser que había que eliminar a Juan Fernández porque molestaba. ¿Pero por qué molestaba a Juan Fernández? ¿Porque reivindicaba el qué? ¿Por anteponer su ciudad a las siglas políticas? ¿Por decir que se cumple el plan Linares futuro? Porque ahí hay dos partes firmantes, Junta Andalucía y Sindicato, y ninguna de esas dos partes hizo una comisión de seguimiento para ver si eso se estaba cumpliendo o no. Juan Fernández lo lleva diciendo desde el minuto uno. Y donde estaban los del Partido Socialista, de ahora, callado. ¿Recuerdan la IT? Era para Linares y Comarca, que era donde se perdieron 2.800 puestos de trabajo. ¿Quién no la quitó? Paco Reyes. Una más para Linares de las tantas que no ha hecho. ¿Recuerdan los 5 millones de los fondos de DUSI que Pilar Parra cambió la regla del juego variando el número de habitantes para conceder eso y dárselo a UDA y Baeza? Otra más para Linares. Puerto Seco. ¿Recuerdan a Anacogo diciendo y agardeando que el Puerto Seco estaba ya prácticamente finalizado y que el tren iba a entrar hasta la misma estación de Madrid? ¿Ustedes han visto el tren? ¿Ustedes han visto el Puerto Seco? Está en Antequera y el centro de ciberseguridad en Málaga. Casualmente, donde el actual equipo de gobierno andaluz son sus máximos representantes. ¿Dónde está el PSOE en este tiempo? El PSOE de Linares. ¿Es lo que...? ¿Ustedes recuerdan los dos días y medio de huelga de hambre que realicé? ¿Ustedes recuerdan las declaraciones de Dani Campos? Que uno está ahí en el ayuntamiento, no va a hacer que Susana Díaz venga. Ahí se recogieron 2.500 firmas y se inició una campaña con la plataforma Toda una por Linares que acabó, como todos sabéis, en Santelmo, en octubre del 2018, para entregar la recogida de firmas. ¿Dónde estaba Susana Díaz? Inaugurando un hotel de lujo en Marbella. ¿Dónde estaban los parlamentarios del Partido Socialista? Porque nadie se dignó a salir. Nadie. Otra más para Linares. ¿Recuerda la segunda manifestación aquí en Linares, de toda una por Linares, que no aparecieron? Siguiendo órdenes de sus superiores. Bueno, porque claro, tienen que callar, porque todos, absolutamente todos, cobran nóminas de diputación o empresas que pertenecen a la diputación. Ana Cobo es nueva directora junta del área de empleo de Geolín. Si vemos en el BOE, pues está publicado que Limboia trabaja en diputación, Rafael San Pedro trabaja en diputación, y los demás están en diputación o en presa cercana a diputación, como puede ser Resurda. Así funciona el PSOE de Linares en este último año. Desde que Juan Fernández dejó el Partido Socialista, el PSOE dejó de ser el PSOE. Se ha convertido en un nido de cuervos y de meras marionetas de los dos concejales, dos que tiene el PSOE y Linares, porque no tiene ocho, tiene dos. Paco Reyes y la de Largo. Esa que firma talón en blanco y no sabe ni lo que firma. ¿En qué mano estamos los ciudadanos de la provincia de Jaén? Si una vicepresidenta de diputación no sabe lo que firma, y el juzgado eso se lo traga, y todo lo de su alrededor. Si piensan que, bueno, la última de Paco Reyes, no quiero hacer mucho hincapié. Inversión en el campo de fútbol de la victoria. Joder. Dani Campos propone hace un tiempo reformar diputación y con el ayuntamiento de Linarejo y votan en contra. Pero ahora no encontramos con qué va a arreglar el estadio de la victoria que lleva hecho 20 años. ¿Linares, no sé cuánto tiempo llevará Linares sin reformar? Otra más de Paco Reyes. Vista de atletismo, en contra. La votaron en contra. ¿Qué hace el PSOE de Linares? Calla y otorga. ¿Por qué? Porque tienen que mantener sus nóminas. Termino. Si piensan que con esto han acabado, con Juan Fernández, están muy equivocados. Si creen que han acabado con Linares primero, me he equivocado todavía. Porque mientras que el PSOE en esta ciudad ha perdido totalmente, totalmente la credibilidad, el Linares primero, con su V de verdad, con su credibilidad, haciendo lo que decimos y haciendo lo que decimos y diciendo lo que hacemos, nos vamos a dejar hasta la última gota de sangre por esta ciudad. Porque nosotros sí sentimos esta ciudad. Nuestro Linares. Gracias. De los compañeros del partido, estoy echando de menos a mi compañero, a mi otra mitad, a Juan, que hoy no está aquí, pero no está aquí físicamente porque Juan está aquí en el partido y está con nosotros y va a seguir estando con nosotros porque Juan Fernández y Linares primero. Y mis compañeros han resumido muy bien qué situación es la que ha llevado a Juan al sitio donde está ahora. Y es que los socialistas son especialistas en hacer parecer que es lo que no es. Y me explico. Ellos han querido hacer ver, o que parezca, que las cantidades, en concepto de dietas, en concepto de kilometraje y todo lo que se necesitaba para representar a su partido que no al ayuntamiento que recibía Juan Fernández, eran cantidades que salían del ayuntamiento de Linares. Y no es así. Como ya les han dicho por aquí mis compañeros, esas cantidades salían del Partido Socialista. De haber salido del ayuntamiento, el ayuntamiento se hubiese personado en la causa, cosa que no ha hecho. Y el interventor de Linares, el máximo fedatario económico del ayuntamiento, dijo exactamente lo que yo estoy diciendo ahora, que no eran cantidades del ayuntamiento, que eran cantidades del partido. Pero al Partido Socialista le interesaba dejar en mal lugar a una persona que durante 20 años ha estado representando a Linares, intentando sacar a la ciudad con todas las trabas que le ponían por delante de la Junta de Andalucía y desde Diputación a la ciudad del sitio donde la metieron. Yo también quiero hablar del secretario general del ayuntamiento de Linares, que a mi modo de ver creo que se equivocó profundamente, llevando a un pleno, a instancias del Partido Socialista, la retirada del acta del señor Juan Fernández, que aún no tiene sentencia firme. Y yo me pregunto por qué no actuó igual con una persona concejal del ayuntamiento de Linares, que sí tiene una sentencia firme por un delito electoral, una sentencia que hablaba de seis meses de multa y seis meses de inhabilitación para el cargo, y ustedes han visto que se haya cebrado algún pleno para retirarle el acta durante ese tiempo o para decir que está inhabilitado durante ese tiempo. ¿A que no se ha hecho? Entonces aquí hay cosas que es que huelen de verdad verdaderamente mal. Y yo me voy a centrar en el señor Paco Reyes, que es el auténtico artífice de esto. El PSOE ha hecho todo lo posible para quitarse de en medio a Juan, porque saben que era la única persona, la única persona que podía hacerle frente, la única persona que puede defender los intereses de Linares como nadie. Y la única persona que ha destapado la gran mentira del PSOE para con esta ciudad. Es la única persona que les ha quitado la careta a todos. Y le hemos demostrado. Y yo le quiero retar, señor Reyes, en vez de estar moviendo títeres a su antojo, ahora pongo a Daniel Campo, ahora no me interesa, lo quito, ahora pongo al señor Perales, no le interesará, lo quitará, seguramente diga de poner, no sé, a la señora Cobo, en fin, a quien sea. Porque no se presenta usted de número uno aquí en la lista del PSOE. Y se mide con nosotros, con Linares primero, y con los linarenses. Y así, ¿sabe usted qué piensan aquí en Linares de usted? Porque no se presenta. Si el Partido Socialista dicen ustedes que lo tienen todos ganas Linares y que es mejor que usted para estar aquí. Haga usted el favor, preséntese, échele a resto, y preséntese, el candidato número uno del PSOE aquí en Linares. Y yo, lo que ha pasado este fin de semana aquí en la ciudad, el fin de semana pasado, ha sido uno de los mayores eventos que ha habido en toda la provincia, las fiestas ibero-romanas de Cástulo. Por cierto, enhorabuena a todos los participantes que han hecho grandes, una vez más, estas fiestas. Bien, pues en las redes del propio señor Reyes, ha estado publicando fotos, ¿de dónde ha estado durante ese fin de semana? Ah, está, en la semifinal de la Copa del Rey en Jaén, en la carrera solidaria de Álex de Jaén, en el tercer salón de la alimentación y gastronomía de Gusta Jaén, y en la romería de San Sebastián, en la Guardia. Y no ha venido en Linares a ver uno, como digo, si no el mayor evento de la provincia de Jaén. Tenía usted que haber venido, señor Reyes. Que los ciudadanos de Linares lo hubiesen recibido con muchísimo cariño. Pero esta es una más, una prueba más, de qué es lo que quieren hacer el Partido Socialista, de cómo nos trata el Partido Socialista, a todos los niveles. Diputación, cuando estaba en la Junta, y aquí en Linares. Así nos tratan, dándonos de lado. Pasando de Linares olímpicamente, poniendo y quitando, lo decía yo en el Pleno, es un tablero de ajedrez, que ha sido capaz de llevarse a una señora, a un pueblo que no conocía ni de lejos, para que se presentase en la lista y poder salir concejala para poder seguir estando en diputación. Por cierto, que no vote más nadie a la señora Pilar Parra porque no sabe lo que hace. Firmaba talones en blanco, no sabía por qué. 110, ¿eh? 110 talones en blanco. Y ahora le voy a hacer otra advertencia. Antes fue un reto, ahora es una advertencia. Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. Generales no, perdón. Locales. En un añito las vamos a tener aquí. Creo que el señor Reyes va a recibir una auténtica elección en las próximas elecciones. Con Juan Fernández fue capaz de sacar por Linares dos diputados. Y ahí las últimas elecciones le bajaron a uno. Pues me parece y me da que en estas siguientes no va a sacar ni uno. Le vamos a demostrar en Linares qué es lo que pensamos de lo que está haciendo con esta ciudad. Y por mi parte también he terminado. Si tienen alguna pregunta que hacer. Sí, Juana. Yo quería saber si sigue en pie la intención impugnar el último pleno que supuso la salida de Juan. Sí, sí. Eso lo están viendo y lo están tratando nuestros abogados y vamos a impugnarla. ¿Y en caso de ver ocupar el sillo que deja Juan? No sé si eso os vaya a esperar a que ocurra a ver cómo se presenta bien a esto. ¿O tenéis la necesidad o la obligación de llamar al siguiente de la lista? Es que eso ya... Pues el proceso ya es que es un proceso legal que nosotros ahí tenemos poco que decir. Ahora es la Junta Electoral la que decide lo que tiene que hacer mientras esto se impugna y será la que llame al siguiente de la lista y ya nosotros ahí poco tenemos que decir. ¿Pero hay predisposición por el siguiente? ¿No sería el problema de aquí? Pues la verdad es que nosotros no sabemos si hay predisposición o no. Nosotros somos un partido que estamos abiertos a todo. El siguiente de la lista está y ya te digo que corresponde a la Junta Electoral llamarlo y a él pues acceder o no a su acta de consejo. La Junta Electoral